cada centavo que se está gastando acá vale la pena porque la vida está como a 14 euros oiga mire vea vengase a cali para que vea llegando al fan fest así se ve por fuera chicos estamos adentro del fan fest de dos a catar fifa allá atrás y ahorita se fueron por ahí atrás se están poniendo unos drones estoy esperando que los vuelvan a poner allá esto de aquí son drones que están haciendo la copa del mundial mira bajo verde arriba dorado y bueno aquí se supone que en este fan fest son tres filtros para que traga esta vaina se supone que aquí hay días la venta prohibida de cervezas con alcohol se supone que no lo sé no lo he confirmado personalmente como escuchan hay conciertos y también deben estar pasando los partidos todos los días esto debe estar lleno todos los días así que aquí estábamos recién llegando seguimos con la experiencia el lunes lunes inicio de semana chicos esto es como un concierto que no tiene fin está llenísimo de gente completado bueno aquí lucen los bares de momento de momento todo es batwazer acabamos de pasar a esta primera compra de cervezas luego ya un tiempo de estar acá pero bueno aquí estoy salud y esto bueno aquí vamos a triper la música los conciertos falta queda un juego más hay un partido más vamos a verlo también por ahí el día sigue son las por ahí como las ocho nueve así que ahí ese es mi lunes chicos bueno voy a empezar repito haciendo un par de preguntas con la vieja yo soy ecuatoriano de loja radicado en chile radicado en chile y el resto bueno aquí estamos con la gente radicada en chile y estamos aquí pasando en el fanfest muchachos una pregunta que le dirán a los ecuatorianos que están en ecuador disfrutando del partido de la comunidad de sus casas claro ya les diré lo que pasa que les recomiendo para el próximo mundial que con los gastos que tal yo les diría a toda la gente del ecuador que ahorres un chance para que después de empezar a estar enviando allá déjenme tomar por un rato y ahorres para comprar tu navio aquí un saludo por el enemigo un saludo por el enemigo gracias chicos me despido con esta última pregunta ¿cuál es el propósito para el pronóstico ecuador en el mundial catar 2022? técnicamente vamos a quedar campeones que los dueños se cumplen Ecuador primero en el grupo A primero en el grupo A si se puede, si se puede, si se puede gente de 4-4, el segundo grupo de ecuatorianos en 2 a Catar ya estuvimos acá con la gente de loja y ahorita estamos con gente de dónde, de qué parte de Ecuador de Quito de la primavera de la chaza bueno muchachos, ¿qué tal vino ayer la pasión del fútbol? ¿qué tal les pareció? lo mejor, lo mejor, lo más hermoso que pudo haber pasado Ecuador, Ecuador, lo mejor ven acá tuvimos historia, la inauguración primera vez en la historia que ganamos al dueño del local bueno, la pregunta más importante ¿cuántas bielas llevan en el mate? dos salarios mínimos desde que abrieron la fuente desde que abrieron tirando biela que da miedo a la gente supuestamente a las 7 de la tarde abrían esto ya ahí estábamos a las 6 de la que no se puede hacer estos son los ecuatorios que se respetan tirando biela como Dios manda la gente de la calle no, pero lo que pasó es que ayer en la información ganamos solo pudimos disfrutar y hoy es la celebración el salario de la vialis y la huachaca, el aguardiente para venir acá y celebrarlo la huachaca, el aguardiente estén en la C ay, qué bello de el siguiente partido señores, me despido con esta última pregunta ¿cuál es el pronóstico del jugador en el mundial? pasamos a cuartos pasamos a cuartos de final pasamos a cuartos de final pasamos a cuartos de final el campeonato mundial del jugador 2 a Qatar gente me encuentro con el turístico aquí en FanFest 2 a Qatar ok, 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 I know este, Ecuador ayer ganamos 2 a 0 aquí en casa a los administratores ¿de dónde son? de Cuenca de Cuenca la ciudad más bonita qué tal, qué tal ayer qué tal lo vivieron uy, qué locura una locura una locura tuvimos la oportunidad de estar con la selección con todos ellos con todos los jugadores los familiares y pues una experiencia muy bonita qué opinan de Qatar como anfitrión del mundial todo bien algo de otro mundo hermano ya después de esto yo no creo que ningún mundial va a ser igual claro la biela que solo es acá y allá no la gente bueno nosotros como ecuatorianos nos hace falta la huachaca la patucha que no la tenemos pero hay biela cuando hay biela hay ambiente y esto es Ecuador mi gente una última pregunta que les recomiendan a todos los ecuatorianos que están en Ecuador en sus casas para el bloque especial vale la pena que empiecen a ahorrar que le dirían vale la pena vale la pena vale la pena amigos empiecen a ahorrar porque esto es algo único una experiencia inolvidable si hermano vale la pena cada centavo que se está gastando acá vale la pena porque la biela está como a 14 euros y gente nos despedimos gracias por esto un saludo me encontré con Johan Vera de la banda feliza beso y abrazo inmenso nos vemos me he encontrado con Demir Ventancur acá en el mundial 2 a Qatar no que bendición a todos los que de Vergara un abrazo fuerte que Dios los bendiga espero poderlos ir a visitar y tertuliar conversar ahí es una es una otra vez otra vez arrecho 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 muchachos arrecho 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 el mundial ayer ganamos el 0 el 0 gritamos toda la vacilada lloramos Gilbar no hizo llorar pero nos cagó la celebración te has aprendido bueno y la vacilada como es la vacilada que hay en Qatar bueno te cuento que todo comienza tarde a partir de las 2 de la tarde aquí el día se acaba 3-4 de la mañana como ves todavía aquí la gente parece que estuviera el medio día ya entonces salimos a caminar a recorrer un poco alcohol no hay mucha fiesta pero tenemos bastantes reuniones o lugares de encuentro de distintos compatriotas y el pronóstico para el día viernes que jugamos dígale doctora yo espero doctora 1-2 1-2 que ganamos o perdemos? no pues ganamos 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 a ver un mensaje para los ecuatorianos que nos están escuchando desde Ecuador le recomendamos el siguiente mundial le decimos vengamos acá estamos los ecuatorianos que le decimos hacer? que se animen que vengan que es un mundial muy barato como dijo el amigo recuerden no es barato no es barato no es barato no es barato hay que decir la verdad pero uno lo hace por amor a su selección por amor al país acompañarnos estar siempre con ellos así es que uno hace el esfuerzo porque trabajamos a ver cuéntenme cuéntenme ustedes que tal? que tal les llegó? que un millón hasta más felices de estar aquí felices de estar acá no? claro y que tal? que tal se pasó aquí la cosa la fiesta increíble la gente el espectáculo de primer nivel todo que tal la falta de cerveza? que es eso? que es lo único malo por qué? por qué? cuéntame cuéntame qué pasó? no hay es difícil encontrarla pero está bien se encuentran cerveza? se encuentran algo? lo único que se puede es aquí en el fanfest es conseguir algo de cerveza pero de ahí claro verdad? no se puede y mi palabra es de ahí no se demostró no es mi reina ni nadie quien me comprenda pero sigo siendo el rey no se puede no se puede no suficiente no se puede por qué se puede el rey todo que se puede que se puede ¡Gracias!